Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. El día de hoy les traigo una colaboración con Aurora y aquí te dejo su introducción. Bueno, comenzamos. Yo para esto ya comencé utilizando mi ilusión humectante, la única que yo uso. Luego voy a estar utilizando mi base de MAC, que es la 5.0. Luego voy a estar utilizando también mi corrector de Kate. Voy a estar perfilando mi nariz. Voy a utilizar también polvo suelto y vamos a dejar que haga su trabajo. Y luego también lo que voy a estar haciendo, mis cejas un poco más marcadas. Luego voy a utilizar un poco de sombra más oscura y vamos a marcarla un poquito más. Luego la vamos a cepillar. Luego voy a utilizar un poco de corrector para poder resaltar más mis cejas. Luego comenzamos con los ojos. Vamos a utilizar una base para sombras para que nos pueda durar más tiempo nuestro maquillaje. Y vamos a ponerlo arriba y abajo. Voy a utilizar esta paleta de Urban Decay y voy a utilizar este tono como piel. Lo voy a poner en el hueso de la cuenca. Y lo vamos a estar difuminando muy bien. Luego voy a utilizar una sombra más oscura como este café. Y lo voy a poner con una brocha un poquito más pequeña que la anterior. Y vamos a difuminar. Esto lo estoy haciendo para marcar un poquito de profundidad. Igualmente realizamos este mismo procedimiento en el otro ojo. Luego voy a utilizar un poco de corrector y lo que voy a hacer es marcar mi párpado móvil. Pero esta vez lo voy a hacer un poco más ovalado. Pero voy a utilizar un poquito de corrector. Nada más acá lo tienes más de cerca para que lo puedas apreciar mejor. Lo hacemos con poquito de producto. Luego con el dedo lo que yo voy a hacer es quitar el exceso. Voy a estar utilizando una sombra, un color crema. Lo voy a aplicar con una brocha plana. No quiero aplicar tanto producto. Solamente un poquito. Para delinear voy a utilizar una cinta adhesiva y un delineador, claro. Puedes utilizar el gel o el plumón, el que se tenga más fácil para ti. El delineador que vamos a hacer va a ser un poco alargado, pero no va a ser tan grueso. Luego retiramos la cinta y ya tenemos nuestro delineador. Ahora vamos a pasar máscara. Luego voy a estar utilizando estas pestañas de Lily Lashes que se llaman My Connors. Son unas pestañas muy bonitas. Luego voy a estar utilizando la misma sombra café. La voy a poner abajo para que se pueda apreciar a la hora de pasar la máscara. Para que se pueda ver como si tuviéramos un montón de pestañas. Luego lo que voy a hacer con una brocha un poco más grande. Voy a quitar todo el polvo suelto. Bueno, lo que sobra. Quitamos todo el exceso. Luego para que mis ojos se puedan ver más grandes voy a utilizar un corrector. Si es que tienes un lápiz mucho mejor, pero yo no tengo, tengo que utilizar ese. Luego voy a estar pasando esta máscara de Maybelline. Voy a pasar bastante para que mis ojos se puedan ver más grandes. Luego voy a estar marcando un poco más lo que es los pómulos. Voy a estar contorneando un poco más el rostro ya que el maquillaje de hoy es un poco más marcado. Luego voy a estar utilizando mi iluminador Soft and Gentle. Y voy a utilizar este labial que se llama Instinct de L.A. Girl. Y bueno, es un tono naranjita. No quise utilizar el común rojo que siempre se usa para el pinup. Quise variar un poco, ¿ok? Así que espero que les haya gustado esta colaboración que hemos hecho las dos. Ya sabes que aquí abajito en la cajita de información te voy a estar dejando el enlace para que puedas ver también el video de Aurora. Así que muchas gracias a todas por ver este video. Y también a ti Aurora, muchísimas gracias por esta colaboración. Me ha hecho muy feliz y muy contenta de poder realizar una colaboración contigo. Así que chicas, nos vemos hasta la próxima y gracias por verme. Bye, bye.